Algunas iniciativas legislativas vinculadas a la situación actual de esto que es un niño costero, pero que está afectando al conjunto del país, y en particular a Lima, son algunos proyectos sobre Lima. Uno de los proyectos que hemos trabajado y estamos ya en curso de presentación, es el que tiene que ver con un tema muy delicado en Lima. Bueno, en Lima no solamente las lluvias que van a seguir creciendo, porque es un fenómeno en el cual ese calentamiento que hay en la costa del Pacífico frente a Perú y Ecuador va a mantenerse por lo menos dos meses, y no sabe cuánto más, y va a tener impactos fuertes en lluvias. En el caso de Lima, esas lluvias van a ir creciendo, y esas lluvias van a afectar al conjunto de la ciudad. Ya las estamos viviendo, y todavía las vamos a vivir más gravemente, no solamente en cuanto al curso de los ríos, y a los puentes más lechos que se caen rápidamente, sino en cuanto a las viviendas, y en cuanto al conjunto de la vida urbana. Es por eso que estamos presentando un proyecto de ley que pone nuevamente en el tapete uno de los temas claves de Lima. Lima es una ciudad de laderas. Existen gran parte de su población, cerca de la mitad de la población de la ciudad de Lima, que es una metrópoli de 10 millones de habitantes, que viven en los cerros. Y en los cerros hay unas situaciones de ladera que son los puntos más empinados. Bueno, ya se ha hecho un estudio de esa vivienda en laderas, y una lluvia como la que se está produciendo ahora, así como llena el curso de los ríos, si cae, si se ubica en esa zona de laderas, destruiría esos asentamientos. Y ahí estamos hablando de un millón de personas que habitan Lima en esas condiciones de ladera. En el estudio que se hizo, se indica con claridad que de ese un millón de personas están ubicadas en Ate, en Carabahillo, en Comas, en Independencia, en Puente Piedra, en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Milalflores, en La Victoria, en El Agustino, en San Martín de Porres, en Villa María del Triunfo, en Ancón, en Pachacamac, en Pucuzana. Y están ubicadas en condiciones tan precarias que puede generar un problema muy grave a la ciudad. Esta es la ubicación. Puede verse en el mapa con claridad cómo no es un tema aislado de Lima, es un tema crucial de la ciudad que significaría la destrucción de esas áreas. No estoy hablando de las casas de quincha que están en el centro histórico, que también van a ser afectadas en una situación así. No estoy hablando de las casas mal construidas por temas técnicos en otras áreas. Estoy hablando de esta zona de ladera donde ya habitan estas miles de personas, este millón de personas en Lima. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es reactivar un programa que existe, que ya tiene estudios técnicos, que ya tiene estimación presupuestal, que ya tiene la determinación de qué hacer y cómo hacer en estas áreas delicadas. Un programa que se hizo en la gestión municipal anterior, que se llama Barrio Mío, que tiene identificado, por ejemplo, para ATE se requiere seis muros de contención a un costo de inversión de más o menos 6.742.000 soles. En Carabahillo se requiere 24 muros de contención a un costo aproximado de 25 millones de soles. En Comas se requiere 20 muros de contención a un costo aproximado de 10 millones de soles. En San Juan de Lurigancho se requieren 87 muros de contención a un costo de 47 millones de soles aproximadamente. En San Juan de Miraflores se requiere 32 muros de contención a un costo de 14 millones de soles. En La Victoria se requieren básicamente en escaleras. En El Agustino se requiere también en escaleras. En Villa María del Triunfo se requiere 109 muros de contención, porque es la zona donde hay mayor terreno licuado, por ser herenoso. Ahí se requieren 100 millones de soles. En Ancón no se requiere. Y en Pachacamac se requiere 45 muros de contención. Y en Pucuzana 11 muros de contención. En total el programa supone 248 millones de soles. Existen los estudios técnicos. Existen los expedientes para que se hagan. Lo que falta es decisión para hacerlos y plata para hacerlos. La plata existe o que el gobierno mismo ha dicho existe la plata. Las posibilidades están dadas. La propia empresa Cedapal para hacer los proyectos de agua potable en esas áreas requiere hacer muros de contención y está haciendo muros de contención. Va a haber una marcha en defensa del agua este 22. Vamos a estar ahí con los pobladores de todo Lima. Pero hemos pedido una reunión con el presidente Cedapal para explicar también este tema. Porque Cedapal tiene que ver con muros de contención y debe participar en estas actividades para garantizar también el agua potable en condiciones adecuadas para las ciudades. Entonces, el proyecto de ley lo que busca es darle prioridad, darle efectividad por parte del gobierno nacional, del gobierno municipal y de los gobiernos distritales para que se hagan de una vez. Ahora mismo se desembolsen los dineros. Se dice que hay dinero, que se ponga esos dineros en el caso de Lima para los más pobres de los más pobres de Lima, que son los que están en la zona de las eras. Y se impida una situación que ya no sería solamente que haya un derrumbe de una casa. Ahí significaría la muerte de miles de personas. Estamos hablando no solamente de derrumbe de casas. Esa peligrosidad en las laderas significa la muerte de las personas que ahí habitan si es que hay una lluvia en esas condiciones catastróficas. Y como eso es posible ahora, como está a la mano la posibilidad, está el desafío de que la sociedad peruana no sea indiferente, no permita que ocurra eso en Lima, que no permitamos que esa situación se dé.